¡Hola! ¿Cómo están, Flyers? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Contest of Champions y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los nuevos personajes que vamos a tener para el siguiente mes, para el mes de junio, 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 sí, estamos bien, junio, y pues se nos ha liberado, ayer se nos liberó una imagen, que es la que estás viendo ahora mismo en pantalla, ahí puedes ver a ese personajillo, y hoy se liberó el otro personaje, o sea, hay más información gracias a Otux, gracias a Journal de Marvel Contest of Champions, así que, Flyers, hoy vamos a hablar acerca de estos dos nuevos personajes que, no sé, mucha gente se está enojando porque Caban sigue sacando personajes que nada que ver, según, según, ¿no? Yo los veo interesantes, los veo interesantes porque, no sé, se está yendo ya, se está volcando acá al lado animal, y pues, vamos a opinar acerca de los personajes y vamos a ver las habilidades que posee en el cómic, y vamos a ver qué posibles habilidades tendrá en el juego player, así que vamos una buena vez, aquí en la pantalla podemos ver a este personaje que está oculta, ahí entre hojas, y pues, este personaje es Tigra, Tigra, sí, eh, Caban se le, se le acabaron los nombres y dijeron, ¿no? Eh, a ver, se parece un Tigre, Tigra, eso le vamos a poner, ok, ahí está el personaje, ella es Tigra, vamos a pasar a la siguiente, la siguiente imagen, que es la que, la que compartieron ahora, la que compartió ahora Marvel Contest of Champions, trucos, la página de Facebook, Bien, ahí está Tigra, arribita, me hace recuerdo a, a Quintaro de Mortal Kombat en versión femenina, y justamente, mi hermano, estaba jugando Mortal Kombat, pero bueno, bueno, me estoy pasando, me estoy pasando, el segundo personaje que vamos a tener es Hit Monkey, Hit Monkey, Dance of Monkey, o cómo se llama, Dance Monkey, Capaz de poner la canción ahí, pero bueno, vamos a tener un mono en el juego, vamos a tener un mono, un mono player, ¿qué te parece? ¿cómo la ves? Vamos a tener a Hit Monkey, bien, muchos players se van a preguntar, ¿qué mierda? ¿qué son esos personajes? ¿de dónde han salido? ¿de dónde? ¿de qué zoológico los sacaron? Y bien, vamos a hablar un poquito de ellos, para eso tenemos nuestra fiel enciclopedia, Wikipedia, que nos va a informar un poquito de los dos personajes, obviamente vamos a opinar, ¿no? Bien, entonces, ahí están tus personajes, son Tigra y Hit Monkey, vamos a ir entonces aquí, acá estamos en la información de Tigra, mírase, cosplay excelente de la derecha, wow, joder, qué personaje más, Bien, a ver, historia y publicación no nos importa, un poquito de la biografía de la gata está arriba y Tigra está abajo, Tigra es la histórica defensora y campeona de la gente gato, gente gato, una raza humanoide creada por brujería durante la edad media, preocupada por el incontrolable crecimiento de la población y el salvajismo de la misma, Una cantidad de hechiceros finalmente se les desterró a un reino subterráneo demoníaco, ok, demoníaco, me suena a misticismo, es por eso que los personajes que estamos viendo aquí, justamente Tigra va a ser místico y Hit Monkey, ave, ok, era obvio, ¿no? Era obvio, aquí está metido en misticismo, bien, ¿qué más tenemos? Los dos primeros gente gato fueron los propios científicos y brujos que la crearon, ellos pudieron eludir destierro a través de su magia y siguen viviendo entre la humanidad en secreto, trabajando para perfeccionar la biología de la gente gato para hacer una integración pacífica en la población humana, sin embargo, fueron perseguidos constantemente y requieren de un protector, ahí está, un protector, bien, el descubrimiento de que el hechizo original para la transformación de los gatos en gente gato, como ellos habían sido inutilizados, crearon un proceso que combina la ciencia y la brujería y se concentró el poder mental que puede transformar un ser humano femenino en una tigra, 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 sí, tigra, un ser tigra, un ser con habilidades que supera los creces, con creces, mejor dicho, los que de una u otra raza, ok, bien, no vamos a leer más, más de lo que pasó aquí, es como la crearon, así que vamos a ir más abajo, más abajo, más, mira todo, mucha información para ese personaje, y las habilidades, flyer, edad heroica, ahí está, poderes y habilidades, mira cuánto es, demasiado, ¿no? Vamos a ver qué podemos rescatar de todo lo que dice, los poderes de tigra son el resultado de una combinación de ciencia, magia y energía mental utilizada por la doctora, eh, Giovanni, Giovanni Mari, tu mulo, tu mulo, tu culo, y otras personas, eh, otras personas de gatos, su apariencia física es claramente como un gato, ya, 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 un grueso y elegante abrigo de piel naranja, con rayas negras, cubre todo su cuerpo, tiene orejas, te hago de hablar, eso no son habilidades, a ver, sus pies y uñas, eh, 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 ya, la fisiología felina de tigra le otorga varios atributos sobrehumanos, que incluyen fuerza sobrehumana, velocidad, resistencia, agilidad, reflejos y resistencia a las lesiones físicas, ojo, ojo, si está herida, su fisiología le permite curarse mucho más rápido y más extensamente que un humano común. Ok, Brian, me huele a dientes de sable por aquí, me huele a dientes de sable. Los sentidos de la vista, el olfato, el oído de tigra se extienden mucho más allá del rango, o sea, aquí está resumida las habilidades que tiene, ojo, lo abajo yo pienso ya que es un extra, ¿no? O sea, detallado, mejor dicho. A ver, se extiende mucho más allá del rango sobrehumano y también son superiores a los del gato. Si tigra puede ver lejos con mucha mayor claridad que un humano común, ella tiene este mismo nivel de claridad de la noche y su visión también se extiende. No importa esto, la inusual configuración híbrida felino humana de su cerebro le hace algo resistente a los ataques telepáticos. Ojo, otra habilidad, mira, si no leía eso nos íbamos a saltar otra habilidad. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Telepáticos Aunque Tigra no es inmune a tales tácticas Los atacantes se han visto obligados A enfocar sus poderes cuidadosamente Para usarlos de manera efectiva contra ellas Muy bien Vamos a hablar de las habilidades de este personaje Fue mucho bla 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 Es que había muchísimo que leer como puedes ver Y lo importante está aquí Y en dos partes más Esta parte de aquí Ok La fisiología felina de Tigra le otorga Varios atributos sobre humanos Que incluyen fuerza sobre humana Obvio Velocidad Va a esquivar Va a esquivar player Resistencia Agilidad Resistencia física También la va a tener Agilidad La agilidad ya sabemos Va a evadir Va a evadir Va a ser un Spiderman Reflejos Y resistencia a las lesiones físicas Bien Ya hablamos aquí de la resistencia física Si está herida Su fisiología le permite curarse mucho más rápido Bien Parece que ella no se va a curar sola Así como Wolverine Sino que cuando la golpees Como Dientes de sable Yo pienso que va a ganar cargas de regeneración Y con eso se va a curar Y que más dice Y más extensamente Que uno No importa Ok Ahora Con eso del olfato De la visión Sus sentidos están Al máximo Va a tener la habilidad De dar débil Supongo yo O sea que A darhawk Lo va a poder golpear normal A quien más A Hood Lo va a poder golpear normal Y creo que no hay otro personaje Que se haga invisible Creo Ya Si hay pero más personajes A cualquier personaje Que se haga invisible Yo pienso que Ella lo va a golpear Así como va a ser Dar débil Dar débil clásico Entonces yo pienso Que va a tener esa habilidad También extra No lo va a decir Como en dar débil Porque dar débil No dice nada Solo se sobreentiende Y Caban usa esa lógica Y pues Pienso que Ella va a tener lo mismo Luego de todas esas habilidades Va a tener hemorragia Obviamente Se va a regenerar Resistencia física Va a aumentar Tiene un daño O sea que Le van a poner furia y crítico A ese personaje Va a ser demasiado crítico El daño que tiene Bien Y aparte Es resistente No en su totalidad Pero bueno Dice que es un poco resistente A Todo lo que es Mental O sea A la telepatía Eso es ¿No? Creo que sí Creo que estoy mal Pero bueno Va Va a ser resistente A eso Entonces Supongo que no va a invertir Controles Emma Stone Estoy bien Emma Frost Emma Stone La actriz Ok Emma Frost Emma Frost Sí No No le va a invertir Los controles Puede ser que En el camino Donde nos invierten Los controles Este personaje Sirva Puede ser No sé qué irá cerca Pero ya Esas serían Todas las habilidades Que posee este personaje Sí Esas van a ser Todas las habilidades Y Está interesante Está interesante Algo me dice Que va a ser top Algo me dice Que va a ser top Está brutal Bien Eso sería Por parte de Tigreal Perdón Por esta parte Demasiado extensa Supongo que Para el otro personaje Va a estar corto Así que Bueno Vamos a saltar ahora A Hitmonkey Esas serían Todas las habilidades Que yo pienso Que va a poseer Tigra Listo Ahora saltemos A Hitmonkey Te dije Poderes y habilidades No tiene ni mierda En su biografía Un asesino No identificado Fue marcado Por la muerte Después de su parte De un fallido Golpe político Después de volar Un escuadrón De soldados enemigos Decide correr Ya la cosa Es que acá Hay un mono solitario Y gracias a ese A ese asesino Un grupo de macacos Japoneses Se lo llevaron Y pues Ahí ya se estaba curando Vieron sus habilidades Que peleaban muy bien Y vinieron Los que estaban Buscando al asesino Mataron al asesino Y mataron a todos los monos Y el mono solitario Que quedó ahí Vio todo eso Y se enojó Se enojó Agarró dos armas Se embutó Y los mató a todos Y ahora es Hitmonkey Listo Resumen de De su historia A ver Aquí está Aquí está Aquí está Acá está Bajo el alias De Hitmonkey Procedió a matar Al grupo de hombres Decidió Decidió a vengar A su tribo caída El mono ahora Dedicó su vida A matar asesinos Ojo Ahora se encarga de eso Es un mono Blayer Un mono Sí Es un mono Es un mono Hitmonkey Vamos a leer Las habilidades Así de resumida Está su biografía Para que la entiendas Y aquí en los poderes Habilidades Solamente nos dice Que Hitmonkey Es un experto Tirador Tirador Blayer Y artista Marcial Con increíble Agilidad Y reflejos Nada más Nada más Nada más Tiene Hitmonkey Que podemos sacar Ahora que lo hagan Que lo hagan Top Que lo hagan Top El personaje Estaría demasiado Pasado Es que es un mono Es un mono Cabán Es un mono Bien Que es lo que hace Hitmonkey Tiene increíble agilidad Tenemos a un Nightcrawler Aquí Supongo que también Va a evadir Lo que es Tigre Y Hitmonkey Van a evadir Van a evadir Algo me dice Que van a evadir Los dos Bien Va a evadir Reflejos Ahí está la evasión Agilidad Artista Marcial Experto Tirador Va a dejar Hemorragia Porque usar Sus pistolas Obviamente Que sí Hemorragia Crítica Acuérdate De mi Hemorragia Crítica Va a tener Ese personaje En esto Artista Marcial Puede ser Que tenga Golpe Certero Así como Lo tiene Karnak Puede ser Puede ser Algo me dice Que va a tener Golpe certero El personaje Con eso Ya sabemos Que los rivales No van a evadir No nos van a hacer Parada Imagino que va a tener Eso En la agilidad Y reflejos No le veo Más Hemorragia Crítica No le veo Aturdimiento Así que va a tener Golpe certero Va a evadir Y nada Quizás le ponga Daño crítico Y Furia Es que no se le puede ver Más a este mono Y bien Va a ser netamente Defensivo Algo me dice Seguramente Cuando dé Le va a Va a tirar Un disparo Y te va a dejar Hemorragia Más o menos Como Elsa Bloodstone Algo así Va a ser Algo me dice Algo me dice Player Bien Eso sería Entonces por parte De Hitmonkey Mira así de corto Nos tardamos Mucho más en Tigra Desgraciadamente Porque era demasiado Lo que había que leer Ese cosplay Y bien ¿Quieres ver más fotos? Pues ahí está Tigra En su máxima Esplendor Ok Interesante ¿Qué estás haciendo Margar con esto? Muy bien Ahí está Tigra Y aquí está Hitmonkey Bien Y en las dos Podemos ver Esta imagen De aquí Player Esta imagen De aquí ¿Qué es esto? Player ¿Qué es esto? Es una nueva Historia de Marvel Que sacó Que los ofensores The Offenders Estos son Y el grupo Y el grupo está conformado Por Modok Howard the Duck Hitmonkey Tigra Y Dassle Ok Yo pienso que va a tener Buenas sinergias Para mejorar a Modok Y sobre todo A Howard el Pato Apuesto Lo que quieras Que lo van a mejorar Bien con la sinergia Es lo que está haciendo Caban Sacar personajes Para que tengan sinergia Con los personajes antiguos Para así no mejorarlos Ejemplo Hulkbuster Que es Joder Joder A ver cuándo lo mejora Ojalá que para la nueva actualización Cuando salgan estos personajes Ya esté Hulkbuster También ahí Mejoradito Para que todo el mundo Lo ocupe Bien player Esta es una historia Que nadie quería Nadie lo pidió Pero está ahí player Está ahí la historia A quien le interesa Muy bien Eso sería toda la información Entonces acerca de Hitmonkey Y Tigra 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 Ahí están Así que déjame ahí En la caja de comentarios Que te parecen los personajes Dime que habilidades Les pondrías tú Si estás de acuerdo Si le faltaría algo Pues todos queremos saber Si el video te ha gustado Si el video te ha detenido Un poquito Pues dame un buen like Y compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte De un video que suba Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además por cada pregunta Si quiero saber Qué es lo que piensas Los links estarán En la descripción Y apellado Quicksilver De hoy Se lo lleva Juan Pablo Vanegas Edson Rodríguez Y Eigon YouTube Parece Yete Voy a dar primero A mis anteriores tres videos Muy bien hecho Players De Aaron primero Eso es todo Soy Vito González Y nos vemos Chito Si te suscribes al canal Tendrás una tiga Aprovechan a suscríbete Tendrée ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!